Concentradas totalmente en su pelea del sábado 11 de agosto, Mariana Juárez en la quinta defensa del título gallo del Consejo Mundial de Boxeo y Yaki Nava, de vuelta a la actividad tras 18 meses de ausencia, se declararon motivadas y ansiosas para buscar el triunfo que las llevaría a enfrentarse a finales de este año. La Barbie expondrá su título mundial con la japonesa Teru Minuki en la Arena Ciudad de México. Bueno, que ha agarrado más experiencia, ya tuvo dos peleas más que fueron muy fuertes, que yo creo que está aprendiendo mucho Teru Minuki, fue contra Débora de Dionisio, es otra campeona mundial en la división de los gallos, entonces se ve que ha estado trabajando, que ha estado activa, aparte pues bueno, sabemos que los japoneses son kamikazes que vienen a morirse arriba del ring, entonces no hay rival pequeño. Es una excelente preparación, la última vez le dimos una cátedra de boxeo y espero que se vuelva a repetir y bueno, trabajamos bastante como para poderla quizás tapar. La princesa azteca enfrentará a la venezolana Ali Sánchez, sabe que no hay rival fácil y quiere demostrar que está lista para grandes cosas en el boxeo de paga en su regreso. Ahorita ninguna rival es fácil y sobre todo después de un regreso de año y medio sin estar arriba del ring. Creo que hay que estar muy atentos desde un principio, la vez pasada nos sorprendió en el primer round por un descuido, así es que hay que buscar bien, estar muy alertas, sabemos que podemos hacerlo y vamos a estar ahí. Pero lo que la afición espera, además de sus triunfos este fin de semana en la capital del país, es que se concrete la pelea entre ambas y que la afición pueda disfrutar de un pleito soñado entre dos de las mejores pugilistas en la historia de México. Ambas deseosas de lograrlo, aunque de Jackie dependerá cómo se muestre en su regreso al ring, pero quiere demostrarse que sí se puede. Te digo, es un reto personal, quiero estar arriba del de nuevo, creo que por ahí ya viene otro compromiso más adelante que ahorita no lo pensamos más que pensar en ese primer paso porque es el importante, ya vendrá una decisión bajando del ring, qué va a pasar, cómo me siento también, una cosa sea el entrenamiento, también puede ser el entrenamiento, me siento muy bien y todo y arriba del ring es otra cosa, vamos a ver qué pasa, creo que todo pinta para que salga muy bien ese día. La Barbie, quien vive un gran momento en su carrera, sueña con lograr la quinta defensa titular, si se concreta la pelea con Jackie, derrotarla y por qué no, ganar ahí un cinturón huichol, segura de que puede vencerla. Yo quiero cerrar muy bien esta parte de mi carrera, yo creo que si el inicio fue bueno, el final va a ser más bendecido, así es que quiero ser campeona en una cuarta división y si esta pelea se da, su cinturón huichol sería algo increíble, ya tuve la oportunidad de pelear con un diamante que no se me dio y que fue una pelea yo creo que muy buena y que también va a quedar ahí en la historia, pero este cinturón me interesa mucho y sería yo creo que una laceresa al pastel de lo que estamos trabajando. Con información e imágenes de David Torres González, Notimex.